La confianza debe de estar en ustedes y hoy sí creo que cada una sala con su confianza a tope. Y la confianza de ir, la motivación de llegar y consolidar todo lo que hemos trabajado, no hay más. Porque tenemos el escenario perfecto para que este grupo de jugadoras, este grupo de cuerpo técnico, todo lo que nos rodea, demos un paso firme hacia el lado. En este momento, hace, sobra la motivación, así que confío mucho en cada una de ustedes y lo vamos a hacer muy bien. ¿Por qué? Este día Mokumas va a ganar, este día Mokumas va a recibir lo que es Mokumas. ¡A ver! ¡Dale Mokumas! ¡A ver! 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 ¡A ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!